Música Estamos aquí, bueno vamos a seguir, cojamos esa pieza Vamos ya, eh Vamos a estar y la Solo hay una cadena, la otra debe estar por algún lado Vale, me parece que nos hemos dejado la cadena En otro lado Habrá que ir a buscarla Tendré que ir a buscarla yo Me cago en la leche Corre, corre, corre No, pero ponte La escopeta Pasa, feo Está bien el día Madre mía Mala Me lo acabo de esquinar No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 Yo estoy mal listo ¡No te levantes! ¡Vamos! ¡Roger! ¡Vamos! ¡Roger! ¡Bien! ¡Puedo recoger la hierba verde! ¡Vamos allá! ¡La munición que no falte nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Vamos aquí! ¡Ven! ¡Tú te encargas de la otra lagna! ¡Ves! 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 ¡Ya está! ¡Ya está encima! ¡Soltamos ahora! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Oh! Esto se ha bajado, ¿eh? ¡Perfecto! ¡No! ¡No! Yo paso del rubí y de la esfera ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡No estás aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Ponte el otro lado Vamos a tirar a ver que pasa Ole, perfecto Rubio lo vale, ese debe valer un pastón Que pasa Ostras La bestia lana El murciélago al lado Vamos, vamos, vamos Go, go, go Cuidado Vamos Vamos Vente conmigo, vente conmigo Que vas a matar toda la parada Jodía A ver si, ataca, ataca, ataca Se va por ti, va por ti No se va, tranquila No se va, tranquila Después de que Shiba le introdujese Todos los bazucazos Vamos a subir las escalinatas estas enormes Súper escalinatas Súper vecino Haciendo con la taladra Para... Vamos allá, vamos allá Esto me recuerda a la película al mito de Jackie Chan subiendo las escalinas y nunca se acababan, es impresionante Necesito aquí Necesito aquí, eh Shiba Hay una puerta grande que abrir, vamos Vamos allá Ya casi se han utilizado todos los preparativos Pronto podremos irnos Que es esa, muy bien ¿Quiénes son esos? Madre mía, le está introduciendo el virus Prrrr Sabes, me sorprende que las plagas Vaya, hayan tenido tanto éxito Cuando llegaste por primera vez Tenía mis dudas Y ahora Uroboros ha sido completado Tu puesto en Trissel está asegurado Oh, la verdad es que tengo mis ojos puestos en algo más importante Un poco... Vas a necesitar a alguien, ¿no? Un poco casquibana esta Alguien que te acompañe en tu nuevo mundo Eres tú, ¿no? ¿Crees que he demostrado que valgo? ¿No crees? Uy, no lo veo muy seguro Quizás Oh La BSA está aquí nuestro, coleguita El inmortal Parece que tu viejo amigo Cree Redfield Ha venido a visitarnos ¿Acaso detectas cierta inquietud? El plan está en su fase final No toleraré ningún retraso ¿Qué lo dices por ti, no? Vamos allá Pensaba que te habían... No caes tú, ¿eh? Una raza superior de seres humanos Crear un nuevo mundo En ti, nuestro infinitor ¡Tú! Y vas a convertirme en un dios Ahora ese derecho es mío Se lo cargó Creo que tengo que darles las gracias Creo que tengo que darles las gracias ¿Vale? Parece que he entrado en la fábrica Y aquí se acaba el capítulo Espero que os haya gustado Ver capítulos anteriores Y si no... Si es el primer capítulo que veis Y suscribiros a JomanPlay Y nos vemos en el próximo episodio